hola buenos días hoy en astro en casa quería hablar de la cosmología la cosmología es la rama de conocimiento que estudia el universo en su conjunto y sabéis que en estos tiempos tan difíciles que tenemos que quedar en casa para proteger a los demás el centro de nuestra vida es la casa nuestro hogar nuestro salón nuestra sofá quizás una vez habéis preguntado si también el universo tiene un centro sabéis que el universo nació en un golpe enorme que se llama el big bang eso se puede imaginar como una explosión con muchísima energía y en esta situación se formaron toda la energía o la materia que es lo mismo el tiempo y el espacio y lo que me parece fascinante es que no sólo el big bang produjo todos los átomos los partículos no produjo también el tiempo y el espacio antes del big bang no haría nada ni tiempo ni espacio y ahora cuando vemos el cielo nocturno con los ojos podemos observar todos los puntitos que brillan eso son las estrellas que pertenecen a nuestra galaxia pero si amplificamos los a algún lugar cuadro que está que parece oscura podemos ver con un telescopio que está estas partes del cielo oscuro no están vacíos hay millones de millones de galaxias ahí y os presenta una imagen de esta forma y veis aquí hay un montón de galaxias y estas imágenes hemos observado con un telescopio que se llama Hubble Space Telescope y ahora quiero contaros una historia de un señor que se llama Edwin Hubble como el telescopio Hubble Space Telescope y este señor descubrió hace cien años en el siglo anterior que todas las galaxias en el cielo que podemos observar se alejen de nosotros con una velocidad distinta así que parece que nosotros la tierra está en el centro de esta expansión del universo parece que nosotros estamos el centro del universo claro que no es cierto que seamos el centro del universo pero el universo funciona 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 así que todas las galaxias se alejen con una velocidad distinta en todas partes y es una cuestión de la referencia o de la perspectiva que estamos en el centro de esta expansión y eso también está esta perspectiva también se conformó en una ley más importante de la cosmología que dice que ningún parte del universo está distinta todas partes están iguales así que en todos puntos de la referencia que en nuestro caso es la tierra parece que está en el centro pero la verdad es que el universo no tiene centro centro y en esta temporada que tenemos que quedarnos en casa también podemos cambiar un poco nuestra perspectiva ahora tenemos que quedarnos dentro pero con nuestros pensamientos podemos estar en todas partes que nos vemos en todas partes